Luna, dile tú, que tú eres la única que la puede mirar Luna, dile tú, que tú eres la única que la puede mirar En el paisaje, cuando la marea es tu vuelta, fuiste estrella a probar Cuídala, mi luna, tú la ves por siempre, dile que no me verás Pero tú sí estarás Tiempo pa' saber que tú ya estás con otro y espero te cuide bien Sé que donde estás te acordarás de todo lo que contigo pasé Cuídala, mi luna, tú la ves por siempre, dile que no me verás Pero tú sí estarás Cuídala, mi luna, tú la ves por siempre, dile que no me verás Cuídala, mi luna, tú la ves por siempre, dile que no me verás